Desde la tarde de ayer, centenares de personas, miembros del ejército, la marina, policía, cuadrillas de protección civil y de las diferentes delegaciones, mantienen de manera ininterrumpida labores de rescate y remoción de escombros en distintos puntos de la Ciudad de México donde se registraron colapsos de estructuras. Justo a 24 horas del sismo de 7.1 grados de magnitud que impactó al centro del país, en la Ciudad de México rescatistas y civiles, remueven uno a uno los pedazos de concreto apoyados con picos, palas y sus manos, pero sobre todo con la esperanza de encontrar gente con vida. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó que las autoridades de la mano de voluntarios continúan con las labores de rescate. Por su parte, con la aplicación del plan DN-III, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó más de 8.000 militares en las zonas afectadas. 4.169 elementos fueron desplegados en la Ciudad de México, 1.600 en el Estado de Morelos, 1.185 en Puebla, 1.477 en Guerrero y 120 en el Estado de México. Con información de Susana Cerezo, Notimex.